La reacción de Rihanna al descubrir a una doble suya en TikTok. La joven recreó su look de los British Fashion Awards del año pasado y la cantante no ha podido evitar escribirle. El fenómeno de los dobles de famosos siempre ha existido, siendo esta una manera en la que muchos se han ganado la vida con imitaciones. No obstante, desde que existe internet y las redes sociales cada vez aparecen más usuarios que son prácticamente clones de rostros conocidos. Rihanna es una de las artistas que tiene más imitadores aunque la cantante ha alucinado con una chica que está arrasando en TikTok y que es una copia suya. Hay que decir que muchos de estos dobles tienen cierto parecido físico que potencia al máximo gracias al uso de pelucas, de ropa similar a la que llevan las celebridades y, sobre todo, al maquillaje. Saber caracterizarse como ellos hace que su similitud aumente a la máxima potencia. Rihanna tiene a unos cuantos clones por internet que se han hecho virales en algún momento. Desde una joven que se quejaba de que, a pesar de ser similar a la de Barbados, no encontraba pareja cuyo nombre es Ina con 23 años y que vive en Francia y es consciente de que su físico recuerda mucho al de Rihanna. De hecho, admite que mucha gente la para por la calle y le piden hacerse fotos, aunque ella siempre aclara que no es la artista sino simplemente alguien que se parece y mucho a ella, hasta una niña que es el vivo rostro de Riri. Pues bien, quien está haciendo de lo más comentado en este momento es una chica llamada Priscila Beatriz. La joven, que tiene 28 años, ha publicado un video en TikTok emulando el look que Rihanna llevó en los British Fashion Awards de 2019 y es alucinante como de iguales son. El post de Priscila se ha llevado infinidad de comentarios alabando y reconociendo lo parecida que es a Rihanna, algo que ella misma imaginaría que pasaría. Ahora bien, seguro que con lo que no contaba era con que la cantante también se hiciese eco de su existencia. Rihanna ha visto el video de la TikToker y no ha dudado en reaccionar de la forma más divertida con el siguiente comentario. ¿Dónde está el nuevo disco, Hermana? R9. De esta forma, la cantante ha hecho lo que muchos fans llevan tiempo haciendo con ella. Preguntarle por su nuevo trabajo discográfico. Se trata del noveno álbum de Rihanna, un disco que lleva meses retrasándose en pro de los negocios que la cantante ha puesto en marcha y que levantan bien. Rihanna es una mujer muy ocupada pero ha sacado tiempo para mostrar su cariño a esta fan que es su viva imagen.